Muy bien amigos, estamos de vuelta ahora mismo. En un esfuerzo para enviar un mensaje a todos los jóvenes que sintonizan este programa semana tras semana, vamos a iniciar esta noche una serie de tutoriales con nuestro YouTuber de confianza, Nacho Redondo. Hola amigos internautas, mi nombre es Nacho Redondo, YouTuber... ¡Nacho! ¡Youtube! Y hoy les vengo con un tutorial típico de YouTube con los que todos se van a identificar, porque esto es YouTube en el capítulo de hoy. ¿Cómo salir de un despecho presidencial en tres pasos? ¡Para que me dé amor, me quiero! Hoy les voy a enseñar cómo salir de un terrible despecho presidencial en tres simples pasos para tres casos distintos. ¡Comenzamos! Caso número uno. En caso de que seas una presidenta brasileña destituida, lo primero que tienes que hacer es salir de esa ducha donde estás en posición fetal con la ropa de la destitución. Luego de secarte... Dirígete al espejo más cercano y repite después de mí. ¡Chima, chumicha! ¡Sin llorar te ves más puñicha! Y tercero, voy a YouTube, donde estamos ahora. ¡Youtube! Y busco una versión karaoke de Apuro Dolor, de Sun by Four. Y canta después de mí. Y listo, ya estás fuera de tu primer despecho presidencial. Muy bien, ahora vamos con el caso número dos. En caso de que seas una expresidenta argentina con miedo a perderlo todo y a ser atrapada, tienes que seguir los siguientes pasos. Congela tú tus propios bienes antes de que te los congele el Estado. Mejor congelar los bienes uno mismo antes que las llaves del auto. Las llaves del auto también. Segundo, busca un muy buen escondite. Este parece ser un buen escondite para que... Nadie me va a ver acá. La concha de la hermana. Y quédate ahí tres décadas. Creo que ya se puede salir, ya estoy lista para salir. ¿Ya se puede salir de aquí? Pero sos un forro pelotudo de las pelotas. Me tienes hinchada ya la concha de tu hermana. ¡Perfecto! ¡No! ¡Estamos sin la B! ¡Estamos sin la B! Y por último, el caso tres. Si eres un gordito bigotón que está muy triste, porque lo cacerolearon muy duro en las calles de su propio país, sigue estos pasos y se te quitará la tristeza presidencial rápidamente. Muy sed, David, me dice. Nicolás Maduro, chúpalo. Primero, convoca una reunión con las joyas y cacerolas y todos quedan en buenos términos. ¡Aprobado! ¡Perfecto! Próximo punto de la lista. Cacerolas y cacerolas. Las joyas y los joyas, ¿verdad? No me van a hacer más ruido. Me asusta, no me gusta, ¿verdad? No me gusta que lo hagan. Vamos a ponerlo acá. ¿Quién fue ese? En segundo lugar, toma un papel, un bolígrafo y firma tu renuncia. Maduro es con M, ¿verdad? Y por último, visita la ducha donde rescatamos a la brasilera. ¡Y listo! Este fue el tutorial para levantar despechos presidenciales. Nos vemos la próxima. YouTube. No me canso de ver ese video en Villarroca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.